¡Guerra! 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 Por los que murieron en esta utopía Por los que mataron por nivel de rebeldía Por los papas y mamás que trabajan todo el día Por un salario que a fin de menos no tienen ni para la comida Se suicida, familia, rompen por desesperación de una misera economía Uno con tan poco y otro tanta tontería, tanta tontería ¡Guerra! ¡Guerra! No hay que levantar contra el sistema ¡Guerra! ¡La juventud la portaria! ¡Guerra! 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 No hay que levantar contra el sistema ¡Guerra! ¡La juventud la portaria! ¡Guerra! 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 ¿Guerra? ¡Guerra! Ya está cansado el pueblo de tantas promesas implantadas por cerdos Ciudades y países sufriendo, babas de desplotar, siempre al obrego Y cuando el sangre se está derramando para encontrar la paz mundial Y el sistema de Estados Unidos sigue matando por el petróleo Guerra, hay que lanzar contra el sincierro más Guerra, la juventud lanzó hasta plena Guerra, levanta el cheta del que pueda Guerra, 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 guerra Guerra, hay que lanzar contra el sincierro más Guerra, la juventud lanzó hasta plena Guerra, levanta el cheta del que pueda Guerra, guerra, guerra Vengo dirigiéndome a mi pueblo, vengo dirigiéndome al sudor del obrero Vengo dirigiéndome a los que cobran como con las vegetas Aquellos que mantienen congelados los mismos suelos Capital, sistema europeo que queda organizado en figura piramidal Dirán lo que digamos y solo decimos trabajar Para que a fin de mes poder cobrar un poco más Sin llegar a darte cuenta, sin llegar a pensar Que tus especies de horas costa te vuelan borrar A ti solo te quedan deuda, deuda, deuda Para tu vida compra Que no hay, hay que lanzar contra el sistema Ha huventud lanzó hasta plena Guerra, levanta el cheta del que pueda Guera, guerra, guerra Quera, hay que lanzar contra el sistema ¿Quiénes son los que eligen nuestro futuro cuando solo eso está en la mano del Señor? A veces tiene uno la sensación de que con tanto hablar de naciones, de Franco y de la memoria histórica, alguien se ha olvidado de que hay muchísimos españoles con problemas reales. En este mismo lugar huele a sufre todavía la falsa democracia de las élites y además un modelo democrático muy original impuesto a bombazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!